Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve al revés del sol. Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve al revés del sol. ¿Vale? Así, muy bien. Y una vez que la tenéis, vamos a hacer una bolita, la ponéis a la mano, y a hacer una bolita, ¿vale? ¿De acuerdo? Con los tres pierracitos, ¿de acuerdo? Quiero tres bolitas de una mamá, de distinto tamaño, las tres, ¿eh? Y si no sabéis, ¿de acuerdo? Pues lo vais a comer o lo vais a llevar para casa, ¿vale? Esto es para vosotros, ¿de acuerdo? Ahí, venga, vamos a trabajarlo. Vamos a hacer dos, y me hacen dos bolitas, ¿vale? De la pequeñita, la más pequeñita. Aquí, aquí, se está, aquí, aquí, aquí. ¡No lo pienso, Zarago! Ya, tan así. ¡M felony! Son muy grandes para los solderos. Muy bien, Lucia. ¿Tenéis dos bolitas? ¿Todo? No, chicos. ¿Qué? 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 Si no me van a pie a la cabeza cuando el soldero está grande. No, no lo voy a salir mi bebida. Perfecto. Mirad, y ahora para hacer el sombrero Tenemos que hacerle el ala del sombrero ¿Vale? Entonces, una bolita La vamos a aplastar ¿Sí? A ver, ¿la has aplastado? Muy bien Y la otra, mirad La redondeamos un poquito Y la aplastamos un poquito a los lados ¿Vale? Caray, qué bonito El sombrero tiene boinas Ah, vale, vale Es igual El plato de marea Caray, José Luis A ver, qué bonito Me cache la mano Bien, Gonzalo Muy bien ¿Qué muñeco está haciendo Lucía, Dios mío? ¿Me vas a hacer a mí uno después Para llevar yo para casa? Mira Sí Menudo, menudo muñeco ¿Ya le hiciste la bufanda? Que a los ojos le puedes hacernos agujeritos ¿Vale? Ay, Ana, qué bonito te está quedando, Ana Qué bonito Qué bonito Caray A ver, el tuyo Ay, Paula A ver, Paula Qué bonito A ver, el tuyo Mateo Ay, qué nariz más bonita Claudio Me llamo Juan José ¿Tú no quieres? A ver A ver El de Andrea Caray Alcorta, a ver A ver, mira, mira, mira Casi habla, eh Olén Alcorta, a ver